A partir de este momento, vivirás una gran noche Donde la música y los kids harán la combinación perfecta Harán una gran noche En esta fiesta bailarás todos los éxitos del momento Y alcohol es necesario, solo juego solitario Me puse el chalet con ti, bala y no te voy a mentir Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas, como una cookie Bienvenidos a TikTok Party Prepárate, porque vamos a activar tu sentido Me queda con ustedes AJ, EGOK Iniciamos Aumento Música Aumento